Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Rack, Retrieval Augmented Generation, y hoy vamos a ver cómo crear una aplicación de principio a fin que será un bot conversacional en el cual, utilizando Lama Index y NVIDIA NIN, y bueno, también como apoyo la librería PMU PDF for LLM, crearemos un bot el cual extraeremos o usaremos para, digamos, conversando con él, extraer información de nuestra data no estructurada. En este caso va a ser de PDFs, pero muy fácilmente lo vamos a poder extender a cualquier otro tipo de... de datos no estructurados. Esto viene, este proyecto, este pequeño proyecto, viene de una competición a la que me he suscrito, que se llamaba NVIDIA y Lama Developer Context, que terminaba hoy. Lo suscribí ayer y bueno, he publicado un repositorio, la aplicación está de principio a fin, os voy a hacer una demo de cómo se hace, el tema también está basado en algo que ya he posteado al canal, que es el vídeo en el que hablábamos de la integración de Lama Index con NIM, y probábamos los modelos Microsoft FI 3.5, 128K de ventana de contexto y en Lama 3.2, 3B Instruct. Hoy lo que hemos hecho ha sido poner todo este código que tenemos en el, digamos, en el no-put y crear una aplicación con StringLib, que es una, digamos, es una librería Python para hacer, digamos, aplicaciones web con unos componentes de alto nivel que, digamos, te ayudan, te aceleran mucho el desarrollo de las aplicaciones. Es muy fácil de usar, tiene, es un poco, o sea, no es lo perfecto, ya os lo digo, si tenéis que hacer algo en producción, bueno, hay otras tecnologías que funcionan mejor con StringLib, la ventaja, digamos, que podéis tener, es que, bueno, podéis, como se dice, hacer todo en Python, no necesitáis cambiar de tecnología y tiene unos componentes de alto nivel muy fáciles de usar y que simplemente, pues, los colocas en un canvas y puedes hacer una aplicacióncita, como luego os enseñaré, muy sencilla, muy sencilla de construir y, bueno, hay que entender un poco cuál es el ciclo de vida que tiene la propia aplicación, cómo funciona, pero, bueno, os voy a dejar un ejemplo de principio a fin que luego podréis analizar en el repositorio, os podéis descargar todo el código, el código es público y podéis ver cómo está hecho y luego, pues, lo podéis reutilizar para una aplicación vuestra propia. Hay más cosas que os iré enseñando en los próximos días que están hechas con Launchain, este en exclusiva lo he hecho con Lama Index porque, bueno, era para presentarse a esta competición que, bueno, me mandaron la gente de NVIDIA el correo hace unos días y lo he tenido que hacer un poco rápido, o sea que, como ya estábamos viendo los temas de Lama Index en el canal, pues, simplemente lo que ha sido ha sido paquetizar una de las cosas que, además, ha coincidido de que lo que estaban pidiendo era una aplicación en la que se usara Lama Index y una de las tecnologías de NVIDIA que podía ser, a ver si os la enseño, esto, vaya, bueno, a ver, creo que esto lo podemos, aquí está, podía ser NVIDIA Nemo Curators, no los microservicios de NVIDIA, en la NVIDIA GPU Cloud, Nemo Retriver, el OneRiles o el TensorRT. Lo más fácil era usar los microservicios, como veréis y ya conocéis, y bueno, el resto, ahora os lo explicaré, ha sido crear el propio, la propia aplicación y crear un repositorio y mandarla para eso. Os enseño un poco cómo está construida y bueno, y luego pues, le digo, lo podéis, como os digo, bajar y, como se dice, y usarlo para vuestro propio uso. Bien, dejarme que, un segundito, la aplicación, a ver si esto, en principio el código, el notebook que habéis visto antes, os lo enseñaré, está incluido en el repositorio, con lo cual tampoco os preocupéis por él, porque está, el notebook simplemente, pues es el código que vais a ver aquí, simplemente que aquí lo hemos paquetizado en una aplicación y creado incluso un docker file, por si lo queréis, digamos, a crear un container con la propia aplicación. La aplicación, por debajo, cuando corres el propio street lead, por debajo está levantándote un servidor de aplicaciones y puedes conectarte con tu navegador a la aplicación, que lo veremos ahora. Bueno, en principio, la aplicación tiene un mine, en el mine lo que vamos a hacer es autenticarnos, tiene una librería que está basada en street lead para hacer autenticación, que es la librería street lead authenticator. Os paso también en la documentación cómo hay que crear el fichero de configuración y cómo se utiliza, cómo se incluye la aplicación dentro de, digamos, del flujo de la propia aplicación. Entonces, lo primero que va a hacer, una vez que levantes la aplicación, es darte la pantalla de login y te autenticas con un usuario, hasta que no te autentiques con un usuario correcto, pues no te va a dejar progresar. También he introducido una, como se dice, una librería de login. Bueno, esto ya, como os podéis imaginar, es bastante importante. Siempre que estés haciendo una aplicación, tener un adecuado nivel de login para saber dónde te puede estar fallando la aplicación y para cualquier otro que tenga que hacer de bugging o mantener la aplicación, pues es importante que el nivel de login sea adecuado con mensajes claros y, sobre todo, capturar aquellos problemas que pueda tener la aplicación cuando se está trabajando con él. Una vez que mueves la aplicación a un entorno de producción, pues normalmente las empresas, los equipos que se dedican al tema del mantenimiento de las herramientas en producción, pues tienen que mantener un montón de ellas, simplemente tienen consolas donde están monitorizando los errores y cuando una aplicación cae y dependen mucho de qué es lo que ven en las consolas en los logs. Por eso es muy importante, en todo caso, tener un nivel y crear, o sea, tener un login adecuado y, digamos, centralizarlo, si es posible, en una plataforma. Hay varias en todos los servicios de cloud, que se dedican esencialmente a colectar todos los logs de las aplicaciones y luego puede ser monitorizar, hacer queries, de a ver qué es lo que está pasando con aquella aplicación. Esto es una cosa que tenéis que siempre, digamos, tener en cuenta a la hora de que creéis una aplicación, digamos, introducir una librería de login en Python, digamos, yo estoy utilizando aquí ahora mismo lo estándar, la librería login y con ella, pues, me he creado unas clases para loguear tanto a un fichero como a la consola, que es donde, pues, muchas veces estamos mirando para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, es bueno tanto loguear lo positivo como lo negativo con otros niveles de login. En este caso estoy logueando lo positivo con info, solo para saber por dónde anda la aplicación y cuando hay un problema, pues, o al nivel de warning, si no es algo, digamos, serio, si es algo que puede recuperarse, solo es algo que necesitas a lo mejor tomar una acción o, pero no estás rompiendo la aplicación y luego el error o el critical para mostrar cuando hay un problema. En otros, también, creo que lo tengo, dejarme lo que os lo enseñe, en SRC, en Utils, también os he puesto una pequeña función que captura la pila del sistema y cuando hay una excepción, pues, te imprime, digamos, en este caso es PrintStack, lo llamo PrintStack, pero esencialmente lo que hago es este volcado de la pila del sistema, pasarla al login e imprimirla donde se produzca un error. Esto también me viene muy bien, pues, cuando estás trabajando con microservicios, es siempre muy complicado, luego, con el volumen de componentes que tienes, saber dónde se está produciendo el problema y, bueno, de esta manera, cuando haces una petición, yo lo que suelo hacer es, cuando desarrollo una aplicación que tiene un API, lo que suelo hacer es, si se produce un error, capturo el volcado del sistema y lo retorno en la respuesta con un error 500 o 500 de la serie 500 al que ha hecho la petición y de esa manera, pues, sabes qué es lo que ha pasado, cuál es el componente, en principio, la librería, la parte del código que te está fallando. Esto, ya os digo, es bastante útil en las aplicaciones, por lo menos a mí me resulta útil y, bueno, pues, como os digo, podéis utilizarlo o no, es como vosotros queráis, es, como os digo, es como yo suelo hacer las aplicaciones. Entonces, en MiMind, lo he dicho, lo primero que activamos, pues, bueno, creamos los directorios que se necesitan, hacemos la autenticación, inicializamos el login y luego, digamos que, por un lado, estamos cargando en el entorno, en este caso, la clave para acceder al NVIDIA NIN. Como bien sabéis, el NVIDIA NIN son los microservicios de NVIDIA. Os tenéis que dar de alta o crearos una cuenta en NGC, NVIDIA GPU Cloud. Una vez que os habéis creado la cuenta, podéis daros de alta también en NVIDIA NIN y desde aquí podéis acceder a todos los modelos que están disponibles. Pues, estos son los microservicios de NVIDIA, funcionan fenomenal, tienen una serie de modelos prácticamente cualquiera que podáis encontrar en Hugging Facehub y, bueno, pues, los podéis usar. Obviamente, esto es un tema de pago. Una vez que os habéis inscrito, ellos os dan, como hacen todos los proveedores, una serie de créditos. Si eres una empresa, te dan más. Y a mí, en el caso este, como me he suscrito también al tema de NVIDIA, a la Mindless Developer Context, pues, me han dado todavía más. Aún tengo ahí unos cuantos que seguiré usando para hacer más pruebas y hacer más vídeos. Una vez que termine, pues, bueno, si no... Una vez que, en mi caso, yo ya he visto qué es lo que puedo hacer, ver el API que tienen, que es muy sencilla de usar, las integraciones tanto con modelos de... O sea, con Hugging Facehub como con la Mindless y Landchain, pues, bueno, una vez que ya lo he probado y lo tengo, sé lo que se hace. Va muy bien. O sea, esto cuando, si queréis, si tenéis un... O sea, como se dice, un requerimiento, digamos, de tener que usar modelos, como veis aquí, hay modelos gigantescos en el model repository. Están organizados por tipos. Y, bueno, es muy fácil de usar. Picáis en uno de ellos. Os dice el API, es bastante sencillo. Podéis, digamos, ejecutar llamadas al propio API de NVIDIA NIM. Y es muy sencillo de usar. Es prácticamente como podéis usar, como veis, el... Todo el NVIDIA NIM está diseñado en base al, digamos, como el estándar o el... Que se utiliza en el API de OpenAI, con lo cual es bastante... O sea, como veis aquí, podéis conectaros en Python con el propio cliente de OpenAI. Y lo único que estáis es simplemente llamando al... Lo único que cambia aquí, sabéis que en el cliente OpenAI hay una base URL. Esto te sirve, pues, luego para o conectarte a Olama, por ejemplo, te puedes conectar a su API o a cualquier servidor que implemente esta interfaz. Solo tienes que cambiar la base URL y es por lo cual con el propio cliente de OpenAI y te puedes conectar en Python a esto. También hay integración con Lanchain y con Lamaindex, que aquí no sé por qué no la han puesto, porque, bueno, la impresión que da es que tienen bastante más relación con Lamaindex que con Lanchain, pero bueno, no está aquí incluida, pero ahora veréis que yo he hecho con los dos. Tenéis vídeos en el canal de los dos proveedores o de las dos librerías, pero idénticas la una con la otra. Y veis que es bastante sencillo. Para la Key, una vez que tenéis acceso al Lanchain, la podéis generar en cualquier modelo. Le das aquí a Get API Key y una vez que lo has hecho con uno, te vale para todos los modelos. Aquí podéis ver cómo se dice. Aquí tenéis incluso ejemplos que es de donde yo también me nutro toda esta información. No me la invento, la saco y veis, bueno, tenéis toda el... Esto, todo funciona con su tecnología, obviamente, con la tecnología de NVIDIA, con el por debajo el propio NVIDIA NIN. Pues como veis, son servicios que están basados en Kubernetes, utilizan el TensorRT y TensorRT LLM, los Runtime, que están optimizados para correr en sus GPUs. Y bueno, para hacer la inferencia utilizan el Triton Inference Server, GPUs por todas partes. Esto todo funciona con GPUs. Aquí no hay... O sea, como os decía al principio, este servicio es un servicio de alto rendimiento, de alta disponibilidad. Obviamente no es gratis y hay que pagarlo, pero bueno, dependiendo cuál sea los... qué tipo de proyecto estéis involucrados, pues es una de las alternativas más fiables. Sobre todo para organizaciones, por ejemplo, gubernamentales, donde no suelen tener problemas con el dinero, ya que lo sacan de nuestros impuestos, pues bueno, en principio, para grandes empresas, grandes corporaciones y gobiernos, pues suelen utilizar servicios como estos por la disponibilidad y la fiabilidad que tienen de servicio, especialmente. Y bueno, puedes tener, como veis, tenéis acceso a modelos gigantescos. Y esto, si hacéis la prueba, yo está haciendo... Tenéis un vídeo de este modelo en el canal, del Lama 3.1-405. De hecho, la suscripción que hice fue para ver este modelo, que era el que había cuando lo lanzaron hace unos meses. Y como veis, tenéis este, no sé si lo tenemos por aquí... Tenemos en alguno de estos links, todos los modelos, el model repository, pero vamos, podéis explorar, como veis, tienen de todo aquí. Y bueno, pues como vais a ver, o visteis, podéis repasar este vídeo, si no lo encontráis, escribidme en los comentarios del vídeo, os apuntaré al link donde tenéis este en español o en inglés. Y como veis, el crear con Lama Index es muy sencillo. Aquí, en este vídeo, hacíamos la prueba de conectarnos con el Lama 3.2 y con el Fi, el Fi 3.5, y hacer la extracción del PDF. Como veis, es muy sencillo. Abréis el Lama Index, creáis el objeto Settings, importáis la clase NVIDIA, NVIDIA, el modelo, tenéis que tener la clave en el entorno. Esto, estés haciéndolo con el notebook o estés haciéndolo con la aplicación, pues es exactamente lo mismo. En el objeto Settings, le ponéis en el atributo LLM, vuestro LLM, y en el atributo Embeddings, el modelo de Embeddings, que usamos el propio de NVIDIA. Una vez hecho eso, aquí estamos leyendo con el método, con la clase, perdón, simple directory reader, utilizamos, leemos, digamos aquí, PDFs, puedes utilizar esta clase para leer otros tipos de datos, no únicamente puede leer PDFs, puede leer también documentos Word, puede leer otra serie de... echarle un vistazo a la documentación. En el propio vídeo que de este, si no recuerdo mal, describimos qué es lo que puede hacer esta librería. Y aquí creamos el vector Store, que es también una clase del propio, no tienes que buscar, no tienes que integrar, si quieres puedes usar otra, pero la main de esa viene con un propio vector Store, que es muy completo y funciona fenomenal. Lo que no vimos en aquel vídeo era cómo hacer la persistencia del Store, y bueno, pues lo que hacemos aquí es persistirlo, en el directorio Save Companies, si os vais aquí a Save Companies, pues aquí a guardar la colección. Perdonad, esto no es... esto no es, es en Save... disculpad. Y como veis son una serie de... de JSON files, donde contiene la información de los documentos, o de, incluso, esto tiene también un document storage, en este caso, como no estamos almacenando el documento, solo estamos... cuando me refiero al documento, es al documento original. Cuando hay algún... normalmente los vector Store te almacenan, pues, una metadata con el embedding, también si en algunos casos, pues, depende lo que te están almacenando, por ejemplo, también el texto. Hay otros, algunos como Chroma, o este en concreto, puedes almacenar el documento como tal en formato binario, para luego, digamos, también lo puedes traer, una vez que haces el matching, puedes traer el... o sea, haces el matching con el vector Store, puedes traer el documento original, en este caso, puede ser también una imagen, puede ser un vídeo, puede ser un documento de audio, puede ser un PDF completo, entonces, te traes el documento, y lo puedes retornar al usuario con un link, o simplemente con un visualizador. Eso es una parte de la aplicación. No tiene nada que ver con el... digamos, con el... con el funcionamiento de tu bot, simplemente que es algo que le puedes mostrar, dice, oye, con este documento, con estos documentos he creado el contexto para que el LLM te conteste, la pregunta sea para hacer un poco de debug y entender de dónde ha sacado, en qué se ha basado el LLM para contestarte lo que te haya contestado. Una vez que habéis hecho la persistencia, pues creáis para luego cargar el... el vector Store en LandChain, perdón, en Lama Indes, si me escuchan estos de Lama Indes, me van a fusilar. En fin, para cargar lo del disco, pues simplemente creáis un objeto StoriesContext, y con la clase Loat IndesFrontStories, pues lo tenéis ahí. Y luego, pues nada, una vez que lo habéis cargado, pues lo tenéis... funciona exactamente igual que aquí, antes de salvarlo al disco. El resto, os podéis ver el vídeo y ahora lo veremos en la propia aplicación. Bueno, una vez que hay el Main, para crear un menú a la izquierda con todas las... como una especie de... vamos a verlo aquí, porque valen más una imagen que mil palabras. Bueno. Para correr la aplicación, como habéis visto ahí, Python, menos M, StreetLit, Run, y a vuestro Main, el Main, que es la entrada de la aplicación, y aquí, pues como veis, bueno, todavía no le he quitado esto, le ponéis vuestro usuario, ahora os enseñaré cómo funciona esto. Una vez que os habéis autenticado, pues ya podéis saber al menú. Todo lo que ponéis en la carpeta Pages, Pages, como veis aquí, son scripts de Python, entonces, todo lo que pones aquí, si le ponéis un numerito por delante, lo podéis, digamos, es el orden en el que van a aparecer de arriba a abajo. Creo que hay otra aplicación que os la enseñaré más adelante, en los siguientes vídeos, que la tengo hecha con Launchain toda, y se conecta tanto con Gemini, como con NVIDIA, como con OpenAI, entonces, veréis que hay otra serie de páginas, creo que esto lo tengo en el repositorio, este es el repositorio que os luego voy a pasar, que es el mismo que he mandado para GENI, pero luego tenemos aquí este, que este será el que hagamos próximamente, y como veis, estos, poniéndole un numerito por delante, lo que estás haciendo es organizar el menú, como quieres que vaya cada una de las páginas. Cada página, al final, es un script de Python que, digamos, coloca determinados componentes en la pantalla. Hay una sesión que es el objeto principal que va manejando o puedes ir manejando con él como se dice, cada cada componente, cuando se visualiza, como capturar información de, digamos, por línea de comando, visualizar las respuestas. todo eso se hace, digamos, con componentes propios que tenga la propia librería o con componentes de terceros como que desarrollan bajo el ámbito de Streetlib. Como veis aquí, he instalado uno que se llama también Streetlib PDF Viewer. Hay otros, tanto el Stream PDF Viewer como la autenticación son herramientas de terceros pero que están desarrolladas para funcionar con Streetlib. El Session State es para controlar cómo está, digamos, cómo visualiza cuál es el workflow de tu aplicación y ahora veremos un poco cómo funciona. Está explicado todo, no obstante, en el propio en el propio Readme de cómo se puede hacer todo, cómo se instala y os recomiendo, vamos, no nos podemos pegar aquí dos horas explicando el código, que vayáis un poco al código si tenéis alguna pega cómo se crean los usuarios y los passwords, etcétera, para el autenticador, etcétera, está todo en el Readme y ahora vamos a ver un poco cómo funciona. O sea, aquí, como os digo, lo que pongáis en, si creáis una carpeta se llama pajes y ahí ponéis vuestros scripts, el efecto que tiene es que vais a ver una serie de entradas en vuestro menú aquí a la izquierda. Este menú por defecto sale expandido si puedes controlar ese efecto con una sentencia como la que veáis aquí. Tiene que ser la primera, o sea, cuando entra el script, cuando clicas en el botón izquierdo, lo primero que hace es importar las librerías de tu script y luego va al main, en el main, pues la primera entrada que tienes que tener es cómo quieres que se defina el layout de la página. Entonces, en este caso, quiero que se haga un collapse, que se collapse el menú y aquí compruebo si, digamos, estoy autenticado o no estoy autenticado, si no estoy autenticado, hago un switch al main para autenticarme, no me deja progresar. Y luego, pues, bueno, esto, cada uno lo hace un poco como quiere, controlas aquí, yo estoy controlando si, si no, como se dice, si, una vez que has pasado la autenticación, controlo si has pulsado el botón salir o el botón terminar la conversación y en base a eso, pues dentro lo que llaman un container, como se dice, dentro de un container para, creo, todos los objetos que van a ser mostrados en esta página en concreto. ¿Para qué? Para luego poder, digamos, destruirlos una vez que has pulsado el exit y no, bueno, no se te vuelvan a dibujar en la pantalla, ¿no? Entonces, como veis aquí, cargo mi fichero de entorno, creo mi LLM, todo este código, luego lo, lo, está en el repositorio, o sea que podéis explorarlo, aquí creo mi conexión al modelo, mi conexión al, al, a los embeddings, aquí, aquí me creo, mi conexión, chequeo si tengo una conexión o tengo el vector store, esto lo hago, si no, pues para ahorrar llamadas, en pocas palabras, si no, vas a estar constantemente, como se dice, llamando al, al modelo de embeddings para, digamos, parsear y crear los embeddings de las páginas del pdf y chequeo con este código si tengo ya, digamos, el vector store serializado en disco y si no lo tengo, pues bueno, inicializo una de las variables en el estado anone, ¿no? Que es la de vector store. una vez que hemos terminado la inicialización me voy al main y en el main pues empiezo a dibujar los distintos, digamos, como veréis ahora, componentes de mi bot. Si ahora nos vamos a speakpdf, como veis, ha colapsado aquí el menú y ahora me sacará, pues me saca un componente, este es uno de los componentes desarrollados por terceros que me sirve para, bueno, perdón, esto es un componente que es simplemente un visualizador de ficheros para, bueno, cargas un fichero y lo puedes configurar para el tipo de ficheros que quieres que suba y luego el visualizador que es el, este componente de terceros que se llama stringleafpdf. No obstante, tenéis todo lo que necesitáis en el requirements TST para poder instalarlo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que que habéis cargado el pdf podéis visualizarlo, esto es un simple visualizador y aquí en parse pdf lo que estamos haciendo es con la librería p.moo pdf for lm es abrirlo lo abrimos y creamos documentos lama index es el caso de lo que estábamos haciendo aquí en el propio ¿dónde está esto? En el notebook lo estábamos haciendo esto con el propio componente con el simple directory reader aquí en data tenemos no sé si lo tengo esto si lo tengo aquí como veis data ups bueno lo mismo data cero vais a ver que esto es un documento de lama index bien pues esto esto que aquí hago con el simple directory reader en la aplicación lo estamos haciendo con p.moo pdf si nos vamos al código cuando pulsas el bueno aquí podéis ver este es el file uploader donde visualizas tu file system para para digamos tomar un fichero y cargarlo en el visualizador en este caso pdf como veis aquí restrinjo a solo el tipo pdf aquí también estoy creando dos columnas esto el canvas va a tener dos secciones una columna en la izquierda y una columna en la derecha en la inicialización de la sesión que es un método lo podéis revisar es donde digamos defino todas las variables que voy a que voy a utilizar en esta sesión y aquí leo el fichero creo lo leo lo guardo lo guardo en un temporal y actualizo cuento las páginas del propio pdf y en este caso bueno voy logueando como veis luego voy apuntando en distintas variables de mi sesión todo lo que es relevante si una vez que ya he cargado el fichero pues me vengo al pdf viewer como veis aquí lo visualizo y luego el botón si pulsas el botón parse lo que vamos a verificar es si tengo si mi vector store está en none como habéis visto abajo si no he serializado el vector store pues entonces lo que hago es abrir el pdf con pmu pdf for llm que sencillamente pues bueno es lo mismo creas un lama mardon reader y cargas el dato esta data que me retorna es exactamente la misma que lo que hace aquí el simple directory reader una vez que obtenemos la data lo que hago es me voy a añadirla al vector al vector store y esencialmente lo que hago pues es digamos añadir el propio la propia data que me ha que me ha traído que he generado con el con el pdf for no pi pdf mu pdf for llm y la cargo en el vector store y aquí le retorno el índice este método solo se ejecuta cuando la primera vez si ya está creado no lo vuelves a ejecutar aquí le falta añadir un poco de lógica para cuando queráis digamos controlar primero como que pdf tenemos metidos en el en el vector store y digamos añadir caso de que sea uno nuevo esta esa lógica está faltando aquí esto lo he hecho solo para la 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 presentación la la competición esta pero esto aquí faltaría o sea aquí si no tenemos el vector store pues digamos vamos a leer el pdf vamos a cargar en el vector store la data y luego lo vamos a serializar y luego escribimos en el en el objeto en la text área que tenemos a la derecha veis este objeto estas son las dos columnas en una tengo pues el 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 componente para cargar los ficheros el visualizador cuando haces un parse veis esto ya como ya tengo el 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 vector store creado pues directamente pues me saca el botón para las instrucciones todo esto lo voy logueando como veis ya os digo que es muy importante el el tener un login adecuado luego también voy voy escribiendo cosas en esta parte de aquí que es donde voy a mostrar el el la conversación con el con el bot con el modelo y ahora vamos a empezar a hablar con el esto una vez que ya has cargado el pdf y has creado el el vector store pues simplemente ahora ya lo que queda es hablar con el propio documento aquí le vamos a pasar la primera pregunta esperaros un segundo que es vamos a enseñarla que es esta misma que tenemos aquí se la pasamos al veis ah bueno ya me la he hecho una vez que lo pegas si le pegas al intro o si cambias el foco directamente pues te va digamos va a mandar el input que has puesto en este en este textbox se lo va a mandar al modelo y el modelo pues te responde esto es lo mismo que hemos hecho en el pdf pero simplemente creando en una aplicación y la respuesta del modelo pues me la me la estoy poniendo en este otro objeto si os fijáis aquí en el código pues esto si ya tenéis si el vector store es distinto del none si no hemos pulsado el botón salir y si el botón el botón de parse lo has pulsado ya pues lo que hacemos es mostrar el input el text input que esto es la donde este objeto donde introduces la la pregunta y pasamos a chat activo y una vez que que estamos aquí pues simplemente comprueba si tienes un input prone si no has pulsado el botón salir y si ya tienes el chat activo comprueba si 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 ya tienes la el índice creado si no lo tienes creado pues lo creamos vámonos aquí crear el índice simplemente nos creamos una memoria y aquí retornamos un índice con memoria le estamos pasando el índice como retriver o sea el vector store y la memoria para que el 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 lm tenga constancia de que es lo que has estado conversando con él esto se hace una sola vez una vez que has creado el 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 índice con memoria pues directamente le pasas lo cargamos en esta variable de la sesión y chateamos con el chat que le pasas pues lo que has introducido en el input prompt una vez la respuesta la transformamos a str y la copiamos en el usloat state que es usloat state no es más que este textarea como veis aquí estoy en la segunda columna en la segunda columna tengo el botón de salir y dentro de un expander que puedes colapsar o no colapsar pues tengo un textarea donde estoy escribiendo el la respuesta de mi del modelo luego tengo un chat history que estoy añadiendo una tupla en la cual introduzco la instrucción con la respuesta que me ha dado el modelo podemos seguir interactuando con el modelo ahora le vamos a preguntar los from management detail strut managed by and managed by email le das al intro vuelves a ejecutar y el modelo te contesta vamos a hacerle otras dos preguntas más personage of the company aquí bueno tarda un poquito más y ahí tenéis y luego le pasamos los appointments del board o directors o sea esta aplicación obviamente para un sistema de producción no vale pero para un POC o para una para una demostración de que es lo que pues aquí tenéis pues podéis crear una aplicación de estas se hace una vez que habéis pillado el truco de como se hace con street lead es como gradio son muy sencillos es muy sencillo de utilizar tiene muchísimos componentes de alto nivel y como como veis el el ponerlos a funcionar juntos y darle y una demostración hacer una demostración de que de que es lo que podéis hacer con con la data pues de hecho esto aparte de la aplicación esta que que he presentado a Nvidia pues lo otro viene todo de una demo de unas demos que estoy haciendo para empresas en todo caso de como puedes trabajar con tu data estructurada como veréis en los próximos vídeos lo tengo hecho con Lanchain y con con Gemini mayoritariamente este otro que que es lo que subí ayer va a ser el inicio luego miraremos el haremos vídeos de de toda la otra parte que hemos hecho ya prácticamente vídeos individuales de todos de todo el contenido pero veremos cómo hacer la aplicación una aplicación con con esta tecnología con Street Lead y conectando como nos ayuda a conectar y hacer pues algo sencillo que te puede servir pues para para presentar o para para mostrar las capacidades que tienen los LLM o las cosas que puedes que puedes llegar a hacer para un pequeño proyecto te puede servir también de hecho en otra de las cosas que que hice recientemente que era el bot este que presenté también a la competición de Gemini pues también utilizamos o utilicé Street Lead y de hecho la aplicación se está utilizando con Street Lead la tenemos digamos en producción ¿no? está siendo usada con con esta tecnología si tienes que escalar esto a miles de usuarios yo no no lo haría con esto porque bueno pues le faltan digamos no no es lo mejor yo en ese caso utilizaría otras una tecnología de front y y un desarrollo profesional para hacer aquello esto te sirve pues para lo que te sirve está muy bien es muy fácil de hacer crearte una pequeña aplicación de una forma muy rápida los componentes de alto nivel funcionan fantásticamente pero vale para lo que vale bueno una vez que habéis terminado de hablar con el con el bot pues simplemente clica y salir y destruye la página y bueno pues en principio podrías irte a otra o puedes volver a cliquear y vuelve a crear los componentes pero todo lo que digamos has hecho en la conversación anterior queda eliminado bueno no queda eliminado del todo simplemente lo que hacemos lo que hago es guardar un fichero con la conversación una vez que cliqueamos en salir pues para futuros usos ¿no? en principio esto luego lo puedes integrar en una aplicación la otra aplicación esta que os hablaba que que la hemos hecho también para para trabajar con con PDFs principalmente y extraer datos que es la aplicación esta que que sirve para bueno para crear informes de medicina forense esta conversación que traes que haces con los con el modelo que está yendo data relevante pues queda almacenada en un en un en una base de datos para luego ser usada en otras en otras fases del del proceso ¿eh? porque claro obviamente si si extraes esta información es para luego poderla usar en otro en otro proceso ¿no? haceros una idea aquí lo que estamos haciendo es agilizar el el proceso de extracción de los documentos y pero esa información tiene que servirnos para algo o simplemente para visualizarla en la pantalla o para crear alguna darle otra utilidad lo normal es que por ejemplo como os digo en el caso este yo lo que hago es la extracción que se ha hecho de un documento un documento esto este por ejemplo tiene 143 páginas entonces bueno puedes querer extraer esto de una forma sistemática tomas un documento si los documentos tienen el mismo formato creas unas clases esto lo hemos visto también en el canal creas unas clases unas data class con PyDantic y unos modelos de datos en principio y extraes la información que quieras del esto y bueno y esa información la utilizas para meterla en una base de datos o para otro proceso siempre la idea es ayudarnos con un LLM para extraer información de determinadas fuentes data no estructurada y eso nos va a servir para pues para otro propósito como crear un reporte crear un email introducir datos en una base de datos o como veréis en otras cosas que estoy preparando también pues utilizarlas por ejemplo para hacer monitorizar stocks por ejemplo monitorizar el mercado estas cosas he hecho yo unas cuantas en mi vida pasada y ahora pues aquí tenemos los LLMs y toda esta tecnología pues vamos a concentrarlas en como por ejemplo crear estrategias de inversión cosas de estas ayudadas por LLM que es lo que utilizamos de los LLMs pues la capacidad la potencia que tienen de poder analizar grandes cantidades de información en muy poco tiempo cosa que nosotros no podemos hacer y para eso utilizamos estas tecnologías la capacidad de síntesis que tiene un LLM por ejemplo como Gemini o como GPT 4.0 4.0 o los modelos Antropis o los propios modelos de LAMA tampoco nos tenemos que ir a los comerciales esa capacidad de síntesis que es una tarea final rutinaria nosotros la tenemos también los humanos pero llegar al punto que una herramienta de estas si está correctamente diseñada te lo hace en segundos o minutos como mucho pero mayoritariamente en segundos pues a nosotros nos costaría bastante más tiempo obviamente antes de poder utilizar esto en un entorno productivo pues hay que hacer una evaluación de las respuestas esto es otro de las cosas que vamos a ver en breve como se pueden evaluar las respuestas de los componentes RAC antes de pasarlas a producción es obvio porque si tú vas a utilizar esto pues para digamos aunque sea una cosa tan simple como crear un email o crear una alarma pues entonces tienes que validar que aquello tiene una fiabilidad tal como que lo puedas utilizar y tener lo que llaman warrails o controles para que bueno incluso intervención humana hay una serie de el landchain es algo que veremos pronto con los graphs con landgraph esto no sé cómo se puede hacer todavía en la mindex pero con landchain sí pues incluso intervenir o sea tener una intervención humana para determinados pasos de tu proceso o de tu cadena esto es obvio que va a tener que ser así al menos hasta que tengamos la confianza de que aquello está funcionando como se pretende y en algunos casos depende cuáles sean las implicaciones de la acción que se vaya a tomar con la información que ha creado o con la respuesta que ha creado un LLM pues siempre va a tener que tener una verificación humana esto es obvio no creo que nadie si si estás controlando vamos a poner un caso ejemplo un caso extremo una central nuclear puedes tener un LLM que te esté analizando todos los datos en tiempo real y si digamos se pasan unas enelites apagarla pues bueno eso puede ser una muy mala una muy mala idea si apagas una central nuclear pues te puede pasar un Chernobyl estoy haciendo una exageración pero bueno imaginar otros escenarios como lo que estamos viendo hoy día en las guerras modernas los drones que son capaces de volar o herramientas inteligentes que se están usando y son capaces de identificar un objetivo y eliminarlo pues todo esto hay unas componentes de inteligencia artificial bastante grande y modelos que están pero obviamente como se dice la decisión final en estos casos es siempre tomada por un humano esto es lo que llaman man in the middle o como se dice verificación humana veremos como se hace esto pero bueno me dejo enrollar veis aquí como se va a hacer una aplicación luego en los comentarios del vídeo os paso todos los links para que podáis bajarlo a vuestro entorno local como os digo tenéis aquí el docker file también si queréis crear un docker un componente en vídeos posteriores veremos también cómo meter cómo crear un compose e incluso una pipeline para desplegar esto en una VM en una máquina virtual en Azure o en Google o en K8 en Kubernetes para que bueno tengáis todo el proceso en tuen aquí nos quedamos en la aplicación ya iremos viendo esto pronto muy bien eso es todo como os digo ahora subiré esto al repo y os pondré un link para que os lo podáis descargar y podáis usarlo y nada espero que os haya servido y que os haya resultado interés y nada pues como os digo siempre si es así pues darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y control C para apagar la aplicación y nada hasta pronto como os digo suscribiros al canal darle like compartir y todas esas cosas hacer comentarios y así me ayudáis a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto y 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